Volvemos un minuto con el tema del consumo de precios, o sea, el consumo de artículos diarios. Vamos a hablar con Miguel Calvete, que es director del Instituto de Estudio de Consumo Masivo. Un poco lo que hablábamos al principio, compras mensuales versus compras diarias. ¿Qué hacemos? ¿Qué preferimos los argentinos? ¿Qué conviene más? Si ir y comprar en el súper y poner ahí 15, 20 lucas, ¿quién la tiene para ponerla de una? O patearlo con la tarjeta, o esto del carnicero, dos papas, un bife. ¿Cómo te va Miguel? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Buen día. Bueno, ¿qué nos podés alumbrar en cuanto a esta duda que tenemos? Bueno, en principio, todo lo que es estos estímulos por parte del gobierno, que obviamente son necesarios para el incremento del consumo, donde destacamos fundamentalmente lo que es Precios Cuidados, por un lado, y lo que es el programa Alimentar, que viene del desarrollo social y del Consejo Federal de Políticas Sociales, por el otro lado. Obviamente son necesarios, es una política que el relanzamiento de Precios Cuidados, más allá del debate que los precios han aumentado mucho o no, y demás, obviamente sufrieron una actualización desde el mes de agosto del año pasado, y se va a reflejar ahora, razón por la cual mucha gente opinia que son caros, pero bueno, lo importante es que haya valores de referencia. Y en caso de lo que ha hecho el gobierno, entiendo que con bastante pericia, la Secretaría de Comercio, como el español, y el Ministro de Culfas, han puesto el ojo en poder tener una referencia de precios, y por eso acordaron de la forma más rápida, en la primera etapa, con las grandes cadenas de supermercados y las grandes compañías. Ahora hay una segunda etapa de negociación, donde incorporan a distribuidores, a mayoristas, y obviamente a los almacenes, a los servicios chinos, que son los puntos de venta de cercanía, donde compran sobre todo la gente, aquellos que tienen mayor vulnerabilidad, que eran parte de la población, hoy diría que el 70% de la población, o más del 70% les ha afectado, les afecta la inflación al bolsillo y a su capacidad de compra. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. Ayer Alberto Fernández se quejaba de las segundas y terceras marcas, porque había aumentos del 40% y 50%. ¿Hay alguna justificación de eso? No, en muchos casos no. Lamentablemente en esto hay que... Comparto lo que dijo el presidente, porque realmente muchas segundas y terceras marcas, al ver que las primeras marcas han aumentado también de manera más que irresponsable, y sobre todo reflejándose en Precios Cuidados, han actualizado precios, pero ya por demás. Si bien, también hay que destacar que hay muchas segundas marcas, o marcas blancas, que son aquellas empresas que hacen las marcas para las cadenas del supermercado, que tienen productos que siguen estando entre un 15 y un 20% por debajo de las primeras marcas. Pero realmente hay en algunos casos aumentos que no están justificados, porque de hecho han actualizado sus costos, no nos olvidemos que gran parte de los insumos, sobre todo en el caso de packaging, ojalá tapar enlatados, vidrios, la gravida, cartón y demás, están dolarizados, prácticamente es lineal. Ese es el problema. Ese es el problema, pero el contenido muchas veces está vinculado a un comoditista, solo farináceo derivado de harina, obviamente hay un aumento ligado al dólar, pero no es lineal. Porque si hay una devaluación de un 20% o de un 30%, aumentan un aumento de un 30%. Lamentablemente muchos irresponsables lo han hecho lineal. Y ahí vemos ese desfasaje de precios. Carvete, Adrián Salonia, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo le va? A ver, ¿está notando algún aumento del consumo? Recordemos la premisa del gobierno, es que por lo menos haya aumento del consumo en la Argentina, o que comience a verlo. La información que recibe usted en el primer mes del 2020, ¿hubo aumento del consumo? ¿Qué información está recibiendo? Nosotros desde el INDECOM, el Instituto de Estudio de Consumo Masivo, lo que tenemos la primer quincena de enero, son meses, obviamente es un mes muy atípico, la aplicación de estos programas, como el cobro del suelo de valor complementario, en algunos casos, algunos bonos para jubilados, o algunos sectores del empresario privado y público, entre los públicos, y además recién se está reflejando, pero se está reflejando de una manera muy, muy gradual, estamos en un 0,4, un 0,5% en algunos productos de canasta básica, en lo que respecta a bienes durables, estamos hablando de indumentaria, calzado, marroquinería, esparcimiento, etcétera, ahí no encontramos aumentos, salvo en el caso de turismo local, que bueno, es una isla que obedece básicamente a la situación de la devaluación, que la gente optó por veranear, pero también estamos hablando de un segmento muy reducido de la población, estamos hablando de entre 2 y 3 millones de personas, menos del 10% de la población, pero la recuperación va a ser muy gradual, obviamente esto obedece a que la gente está endeudada, sobre todo los segmentos más carenciados, están endeudados, algunos con sus tarjetas, en otros casos con microcréditos, en otros casos con deudas informales, y todo refuerzo, tanto jubilados, como titulares de planes, en casos de empleados, en relación a dependencia, aquellos que tienen el privilegio de estar en un trabajo formal, están utilizando ese ingreso extraordinario, ya sea sueldo, dólar complementario, bonos, etc., para pagar deudas. Recién entendemos que entre marzo y abril se va a ver un incremento, donde la gente comience ya a volcar... Bueno, lo dijo el gobernador, ¿no? Recuerdo que Chiré fue que habló de la gente ahora tiene un manguito más en el bolsillo, un sector de la sociedad puede gastarlo, pero otro lo utiliza para pagar deuda, ¿no? Exactamente, y después tenemos fenómenos, obviamente, que obedecen a esta caída de capacidad de consumo, que es la caída en las matrículas de escuelas privadas, el aumento en las escuelas públicas... Sí, claro, y sí. Claro, eso es lo que se viene en marzo. Exacto. La migración de planes de medicina privada está en más altos a planes más bajos y de planes más bajos a obras sociales, es decir, ha aumentado prácticamente un 25% la atención en las obras sociales sindicales, y esto acabe de que muchos trabajadores que estaban en relación a dependencia que podían pagarse una prepaga han dejado de hacerlo y se han volcado a su propia obra social. Y obviamente, después hay sectores donde la cobertura es directamente del Estado, en el caso de PAMI, en el caso de salud, bueno, distintos programas y... Con respecto a la prepaga, se le cuento que algunos optaron por sistemas donde pagan el mínimo y se tendrían que operar o algún otro, tienen que pagar aparte, como una especie de bono, o sea, le bajan el programa, le bajan ese programa que él tenía, pero después, si usted tiene un gasto extra, lo va a tener que pagar aparte. Exacto, prácticamente el 70% de las prepagas hoy están trabajando con lo que se conoce como coseguro o bono. Exactamente, coseguro o bono. Donde se cobran determinadas atenciones, a veces son las primarias, pero sí, en casos un poco más complejas, se cobra todo, que es una forma, ¿no? Y Miguel, te hago la última pregunta, por lo menos de mi parte, que tiene que ver con lo que te dije al principio, ¿qué se escucha ahí, qué se ve ahí? Digamos, ¿la gente opta por la compra diaria, la compra mensual? ¿Cuál es la que puede hacer? ¿Cuál es la que prefiere? No, la compra, hay un cambio de hábitos de consumo que ya viene de los últimos tres años y hubo un cambio desde los últimos diez años a esta parte, donde la compra prácticamente es una compra mucho más racional, mucho más mesurada, es de proximidad, de ahí la importancia de la inclusión de los puntos de proximidad, y la gente compra los justos innecesarios. Es muy difícil hoy encontrar, como en otras épocas, que la gente fuera y comprara para una quincena o fuera comprada para todo el mes. Obviamente lo que se hacen son pules de compra, el sector mayorista tiene un canal minorista, que ha crecido mucho, y obedece obviamente a la caída de la capacidad de fondo. Pero me parece que el bolsillo es más pesado, por lo que acá acotejaba con una compañera de trabajo, en lo que voy, digamos, en esta compra diaria, que por ejemplo en mi familia lo hacemos, y en ella la compra mensual, me parece que la compra mensual es una compra que te ahorra dinero. No, sin lugar a dudas, ahorra entre un 20 y un 25%. Lo que pasa es que la compra mensual obedece a lo que es limpieza y no perecedero, vos tenés que completar justamente tu consumo con otro 50, 60% de tu capacidad de compra, que es la compra diaria, que es ahí donde lamentablemente es donde se gasta más dinero y donde el Estado tiene que monitorear o tiene que facilitar las herramientas, caso ley de góndolas, caso de monitoreo en función de costos, análisis de la cadena de valor de los proveedores, no nos olvidemos que los proveedores... En definitiva, Calvete, para que no vuelva a haber avivadas, me refiero a los supermercadistas, a los grandes empresarios ligados al sector de alimentos, debe haber un trabajo muy rugoso de Culfas y de Paul Español, ¿no? Porque si no, 15 días vamos a tener de vuelta un rebote en los precios. Exacto, Adriana, hay algo que es fundamental. El 60% de lo que consumimos lo producen 40 compañías, 35 compañías y algunas subsidiarias. El otro porcentaje, es un poco menos de la mitad, lo producen más de 9.000 pymes. Hoy, Capima, que es la Cámara de la Pequeña y Media Industria de Alimentación, que es una cámara muy nueva, que se ha formado justamente con estos sectores que están marginados y que son la contraparte de lo que es la COPAL, que es la cooperación de productores de alimentos, que no crea las grandes compañías, es fundamental que tengan una participación más activa, de ahí que la ley de góndolas, que surge al debate, la ley de góndolas, porque no funciona la Comisión de Defensa de la Competencia, es algo que no funcionó durante muchos años, y debería no ser un debate, es decir, la ley de góndolas no debería existir en tanto en cuanto hubiera realmente una ley antimonopolio como funciona en Uruguay para no ir tan lejos, como la de Estados Unidos, de Italia o de Francia, pero nosotros tenemos una Comisión Nacional de Defensa de la Competencia que lamentablemente se ha despertado ahora y tiene muchísimo trabajo por hacer, porque hay situaciones de cartelización que son vergonzosas. Te agradecemos, Miguel, te mandamos un abrazo. Gracias a ustedes. Chao, hasta luego. Bueno, amigos, así estamos, con todo más caro. Pero si vos sabés que además de estar más caro, porque es cierto, en las segundas y terceras marcas subieron hasta 40 y 50% los precios, es tan complicado todo que están entregando el carné, viste, para los que menos tienen. ¿Cómo se llama el carné? Tarjeta alimentaria. Tarjeta alimentaria. Entregan la tarjeta alimentaria y ¿qué encuentran? Que en algunos lugares de Almirante Brown y otros en Entre Ríos, el dueño del supermercado, vos vas con la tarjeta alimentaria y te dice, sí, pero me tenés que pagar el 10% más si querés que yo te dé esto gratis. O, si vos vas a venir a comprar acá, usa todo el gasto de tarjeta, los 4.000 pesos, usalos acá. No es que a mí me compras una parte y después te vas a otro lado. No existe eso. No le corresponde que te estén apretando con eso. Que te condicionen con eso. Te están condicionando, primero te quieren cobrar un 5 o 10% y ya los clausuraron. A estos muchachos de Almirante Brown se los clausuraron. O sea que, si te pasa eso, lo podés denunciar. Además, en Almirante Brown, un lugar que, la verdad que lo necesita eso. Claro. En Entre Ríos, en un pueblo, dejáte. Dejáte de joder. Sí, por eso. Si pasa eso, ¿qué podemos esperar de los precios? Claro. Por eso hay que denunciar, cuando se te pasa esto como pasó en el supermercado Almirante Brown, denunciarlo inmediatamente.